No, se llamaba Mojame, moja el torrente de ilusiones, mojame todas las pasiones, ¿no? Llego al estudio a grabarla, me producía Bebu Silvetti, y entonces llego al estudio y empiezo a cantarla, él no había oído la letra, le mando una copia de la letra y yo me quedo con otra. En esa época era como medio fuerte la letra, entonces me dice, me dice, me dice, chatito, esto no puede llamarse Mojame, ni puede decir moja el torrente, no puede.